Nos dicen que ya estamos con Richard Arce justamente para intercambiar algunas ideas respecto de la coyuntura política del país. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Te loco, buenos días. Un gusto, como siempre, dialogar contigo y gracias por la deferencia. Bueno, Richard, nos dicen, no lo notamos en las calles, aunque se anuncian paralizaciones, movilizaciones en julio, nos dicen que la crisis política puede devenir un adelanto de elecciones, no sé si en una vacancia, etcétera, etcétera, pero nuestra presidenta ya nos dijo a todos que ella va a gobernar hasta el 2026. Acabamos de escuchar hace días lo que dice Keiko Fujimori, escuchamos a algunos analistas de izquierda que están juntando firmas para un adelanto de elecciones. ¿Qué impresión tiene usted del contexto? Lo primero es que estamos viviendo una crisis de representación política, ¿no? Hay una crisis de gobernabilidad por los altos niveles de desaprobación que tiene tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, ¿no? Y desde mi punto de vista hay una lectura errónea de lo que está aconteciendo y en realidad yo considero que es hasta una irresponsabilidad. Los políticos tienen que entender que una elección no es un cheque en blanco, no es que se les otorgue el poder y ellos tienen un poder absoluto, no es que estamos en una monarquía en el absolutismo, no. La política moderna y en democracia es rendir cuentas. En consecuencia, si la población está en desacuerdo, hay un alto nivel de desaprobación, debería haber una profunda preocupación desde el gobierno para ver cómo recuperan esa confianza y de esa manera garantizar la gobernabilidad y la legitimidad que requiere justamente llegar hasta el 2026. Esas condiciones no existen en este momento. Cuando usted habla de crisis de representatividad, se refiere a cómo es que, en las encuestas es notorio, tienen poquísima aceptación tanto el Ejecutivo como el Legislativo. A eso se refiere cuando habla de crisis de representatividad, ¿verdad? En parte, pero lo más trascendental es lo que hemos vivido a inicio de año, a fin de año, con la transición de mando, que por cierto es legítimo, es constitucional, pero evidentemente desencadenó en una conflictividad social que nos ha llevado a tener decenas de familias enlutadas. Es un problema serio que no se ha asumido con responsabilidad para responder como Estado. O sea, en una democracia no puede haber los 49 muertos que se han identificado en claras violaciones a los derechos humanos y llegan a más de 60, en realidad la cantidad de personas fallecidas, a consecuencia justamente de esa conflictividad. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, evidentemente, ahí hay una crisis de gobernabilidad, de representación, y sobre todo teniendo un Congreso desbocado, que está haciendo lo que se le viene en gana permanentemente, blindando inclusive a delincuentes, ¿no? Los mochazueldos son una especie de coboteros que hay en el Congreso de la República que covotean a sus trabajadores y les mochan el sueldo, les quitan la plata a sus trabajadores, porque creen que tienen todo el poder absoluto, ¿no? Y la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los blindan. Richard, pero ese tema de los mochazueldos no es de ahora, ¿no es cierto? Esto viene de atrás, incluso me imagino que cuando usted era congresista, por ahí también escuchaba algunas quejas, o sea, es una costumbre triste y lamentable, penosa, para el tema de la moral, los principios, etcétera, etcétera, pero es un problema, repito, que viene de atrás. Sí, pero eso es mal de todos consuelo de tontos, como reza el viejo Adagio, ¿no? De ninguna manera, ese es un acto delincuencial, que por cierto tiene bastante sentido en lo que hace la afirmación, porque cuando era miembro de la Comisión de Ética, recuerdo muy bien que querían ingresar denuncias y no nos querían facilitar la información porque el fujimorismo controlaba la comisión y evidentemente estaba relacionado a este tipo de prácticas vedadas, ¿no? Delincuenciales. Si no, recordemos al señor Dito Urtecho, ¿no? Que lamentablemente inclusive tenía una enfermedad limitante, ¿no? Era cuadrapléjico, pero igual mochaba el suelo, al final terminó desaforado y hasta sentenciado por la justicia, porque es un acto delincuencial. Pero vayamos al tema de fondo, cómo el Congreso brinda a estos delincuentes, o en el caso de los niños, ¿no? Y el mensaje es contundente, ¿no? Sigan mochando los sueldos, sigan extorsionando a sus trabajadores, que acá no pasa nada. Para eso está la Comisión de Ética, para eso está la Subcomisión de Asusaciones Constitucionales para protegerlos. ¿Por qué? Porque nos quedamos hasta el 2026. Y además tenemos la venia ya de la presidenta que también ha afirmado que nos quedamos hasta el 2026. Corresponde legalmente, pero no garantiza llegar al 2026 cuando hay una crisis de representación política, cuando hay una crisis de gobernabilidad, como te estoy manifestando, por el nivel de descontento que existe en la población. La gente en la calle está hastiada con las autoridades. No se sienten representados. A eso me refiero cuando digo que hay una crisis de representación. Dina Boluarte, nuestra presidenta, dice que no tiene comando, por más que sea jefa suprema de la Fuerza Armada. Y sin embargo, uno dice, yo no soy abogado, ni juez, ni mucho menos, pero uno dice, si en diciembre se produjeron los muertos, era el momento de, digamos, tomar acción, hacer los cambios pertinentes, escandalizarse, salir ante la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero no, lo que hace fue premiar a su ministro de Defensa y convertirlo en presidente del Consejo de Ministros. Creo que por ahí, digamos, van a encontrar una responsabilidad mayor, no solamente política, sino penal de parte de la señora Boluarte. Eso, por supuesto, por un lado. Y por el otro, lo que usted menciona ya en el otro poder del Estado, del Congreso de la República, con el tema de los muchos sueldos, o para decirlo de otro modo, haciendo, como usted ha dicho, lo que les da la gana. ¿Qué nos garantiza, Richard, que en un nuevo proceso electoral general, con nuevos parlamentarios, con un nuevo presidente o presidenta, las cosas van a cambiar? No nos garantiza nada. Al contrario, probablemente tengamos otra vuelta, un escenario de polarización, y quién sabe si ahora hemos tenido a la extrema izquierda en el poder, mañana tengamos a la extrema derecha. Es ahí donde tenemos que incidir. Pero también hay una realidad objetiva, ¿no? Hay un problema, y los problemas se afrontan. ¿Y cómo se recupera la confianza? Ese famoso contrato social que existe, que se refrenda en cada elección, es justamente con un nuevo proceso electoral, porque lamentablemente por sus propias decisiones han perdido credibilidad, han perdido confianza de parte de la población. Por supuesto que requerimos una reforma política, requerimos profesionalizar a los partidos políticos, tener un mejor sistema de representación. Por supuesto, sería ideal. Pero la pregunta cae por su propio peso, Rodolfo. Este Congreso de irresponsables, este Congreso donde hay gente que solo está pensando en sus angurrias, en sus ambiciones, tiene la capacidad justamente de hacer esa reforma política, o más bien están en sus ambiciones de tomar instituciones, como ahora pretenden irse por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que ya han hecho una barrabasada con la elección del defensor del pueblo aún impresentable. Han tomado la SUNEDU, que como forzarios y piratas, y están viendo todo lo que están haciendo, destruyendo lo poco que se había avanzado en la mejora de la educación superior. De la misma manera la reforma del transporte. Inclusive han querido entrar en temas de las investigaciones, en el tema de la colaboración eficaz a través de los testigos, los testigos protegidos y todo esto, pero de la colaboración eficaz. Y lamentablemente lo que pretenden es impunidad. ¿Por qué? Porque en el Congreso están compuestos por partidos políticos cuyos líderes están procesados, que van a purgar probablemente cárteles, o que simplemente están jugando en función justamente de ese tipo de intereses. Entonces, eso es lo que hay que resaltar. Ese es el Congreso que tenemos el día de hoy y ha perdido toda la credibilidad. Si tiene 5%, estamos jugando con el margen de error. No tiene ni siquiera 5% de aprobación. Perfecto. Clarísimo, Richard. Ha sido muy amable. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, como siempre, Rodolfo. Un abrazo. Un abrazo y esperemos salir de esta situación por el bien del país. Claro que sí. Ha sido Richard Arce. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos con el exministro de Salud, Víctor Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias!